De vuelta de vacaciones, el director de los coros Voces Blanca y de Cámara del Teatro Municipal, Gonzalo Calle, retoma las actividades correspondientes a la temporada 2015. Nos informó que este año se cumplen 26 años de los coros, siendo creados en el Bicentenario del Teatro Municipal. El jueves 23 y el jueves 26, a partir de las 20 horas, recibimos a todos los cantantes. El coro Voces Blanca participa en niños de entre 7 y 15 años de edad y el coro de cámara de 15 años y sin límite de edad. Nunca es tarde para volver a la música, reencantarse, retomar la actividad musical, porque hay memoria para todo. Hay una memoria musical, hay una memoria vocal y nosotros estamos siempre dispuestos a enseñarles a cantar y, por supuesto, a estrenar e interpretar las mejores obras del mundo. Señaló que a los interesados se les hace una audición frente al piano, una entrevista. Se les solicita un apego a las artes musicales y responsabilidad y cariño a Iquique. Estamos inmediatamente en mayo con nuestros conciertos que transmite RTC, homenaje al Capitán Pratt, los himnos heroicos de la Rada de Iquique, en el mes de julio los famosos gospel y la música pop. En septiembre, en nuestro tercer concierto, una ofrenda musical a Chile que nos acompaña a la banda del ejército y en mayo, por supuesto, nos acompaña a la banda de la Armada. También tenemos este año incluir el mes de aniversario de Iquique, cantar a nuestra ciudad, en diciembre los villancicos y vamos a cerrar esta temporada en enero del año 2016. La segunda semana de enero está planificado realizar las primeras semanas musicales de Iquique. La invitación está hecha para este lunes en el Teatro Municipal. Deben concurrir todos los interesados en las artes musicales. Los estará esperando el director Gonzalo Calle.